Saludos amigos, como vimos en el video de la semana pasada, Satanás mintió a Eva cuando, contradiciendo directamente a Dios, le dijo, no morirás. Esta mentira ha perdurado a lo largo de los siglos, ya que los seres humanos simplemente no quieren aceptar el pronunciamiento de Dios, polvo eres y al polvo volverás. Leemos en el conflicto de los siglos que después de la caída, Satanás ordenó a sus ángeles hacer un esfuerzo especial para inculcar la creencia en la inmortalidad natural del hombre. Y habiendo inducido a la gente a aceptar este error, los llevarían a concluir que el pecador viviría en una miseria eterna. La autora describe cómo el príncipe de las tinieblas trabaja a través de sus agentes, representando a Dios como un tirano vengativo, declarando que sumerge en el infierno a todos aquellos que no le complacen, y que mientras sufren un dolor inenarrable y se retuercen en las llamas eternas. Su Creador los observa con satisfacción. La enseñanza de un infierno eternamente ardiente, donde los pecadores son torturados para siempre, es uno de los ataques más viciosos de Satanás contra el carácter de Dios. Él retrata al Creador como un ser malvado, que se deleita en escuchar los gritos y gemidos de los pecadores retorciéndose en las llamas calientes del sufrimiento y dolor eternos. Esta enseñanza distorsiona gravemente el verdadero carácter de Dios, como se describe en Ezequiel 33 11. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habríais de morir? Otra enseñanza falsa sobre el estado de los muertos es que mientras los malvados van al infierno, los justos van directamente al cielo. Esto también contradice la palabra de Dios. Al describir lo que sucede cuando una persona muere, el Salmo 146 4 nos dice, «Cuando su aliento se va, regresa a la tierra. En ese mismo día perecen sus planes». En otro lugar, en los Salmos leemos, «Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Y los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio». El mismo testimonio se da en Ecclesiastes 9, 5, 6. «Porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no saben nada, y no tienen más recompensa, porque su memoria ha sido olvidada. Su amor, su odio y su envidia ya han perecido, y para siempre no tienen más parte en todo lo que se hace bajo el sol». Se nos da entonces este consejo conmovedor en el versículo 10. «Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todo tu empeño, porque en la tumba no hay obra, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, a la que te diriges». Mientras que al principio la idea popular de que los seres queridos están ahora en el cielo puede parecer reconfortante, si lo consideramos más profundamente, nos damos cuenta de que esa idea en realidad es muy inquietante. Considera esto desde el conflicto de los siglos. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están familiarizados con todo lo que sucede en la tierra, y especialmente con las vidas de los amigos que han dejado atrás. Pero, ¿cómo podría ser una fuente de felicidad para los muertos conocer los problemas de los vivos, presenciar los pecados cometidos por sus seres queridos y verlos sufrir todas las penas, decepciones y angustias de la vida? ¿Cuánto de la dicha del cielo disfrutarían aquellos que estuvieran vigilando a sus amigos en la tierra? Además, la falsa creencia de un alma inmortal niega la enseñanza bíblica de un juicio real. ¿Cuál es el propósito del juicio si una persona ya es enviada al cielo o al infierno al morir? Ellen White explica esto muy claramente en el conflicto de los siglos. Pero si los muertos ya están disfrutando de la dicha del cielo o retorciéndose en las llamas del infierno, ¿para qué necesidad de un juicio futuro? ¿Recibirán los justos, después de la investigación de sus casos en el juicio, la recomendación, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, cuando han estado morando en su presencia, quizás por largas edades? ¿Son los malvados convocados del lugar de tormento para recibir sentencia del juez de toda la tierra? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno? No, amigos míos, esto no tiene sentido en absoluto. Además, la enseñanza de un alma inmortal se burla de la hermosa certeza de la esperanza de la resurrección. ¿Por qué debería una persona ser levantada de la tumba si ya están en el cielo o en el infierno? La Biblia enseña que cuando una persona muere, se encuentra en un estado de inconsciencia, durmiendo el sueño de la muerte, hasta que sean despertados por la voz de Dios. Esto se describe claramente en el maravilloso pasaje de las Escrituras encontrado en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, donde leemos, Pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo tanto, les decimos esto por la palabra del Señor. Nosotros, los que estemos vivos y que quedemos hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que han muerto. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Mis hermanos y hermanas, no necesitamos ser engañados por las mentiras de Satanás. Podemos confiar en la palabra de Dios. Es tan sólida como una roca. Si desea aprender más sobre este tema muy importante, le animo a leer el capítulo 34 de El Conflicto de los Siglos, titulado El Misterio de la Inmortalidad. Si aún no tiene este increíble libro, le animo a descargar su copia gratuita, hoy en TheGreatControversyProject.org. Amigos, Jesús viene pronto. A medida que nos acercamos a las últimas horas de la Tierra, Satanás intentará engañar cada vez más. Pero no necesitamos ser engañados. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber. Creámosle y confiemos en Él. Te invito a orar conmigo en este momento. Gracias, Padre en el Cielo, por darnos la segura palabra de profecía, la Biblia que puede explicarnos los eventos que han sucedido y sucederán. Estamos muy agradecidos de que nos des instrucciones sobre cómo vivir y cómo debemos relacionarnos con las decepciones del diablo. Ayúdanos a aceptar sólo la pura palabra de Dios, y no ser tentados de ninguna manera a entender y aceptar la verdad mezclada con error presentada por el diablo y aquellos que intentan engañarnos. ayúdanos siempre a mirarte a ti y a tu pura palabra bíblica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.